bienvenidos camaradas parientes amigos amigas miren aquí estamos en xochicalco en este bonito pueblo nos vamos a lanzar nos vamos a desplazar nos va a volar la greña a ver nada más y nada menos que las pirámides las ruinas que hay por acá parientes nos dijeron que ya estaba abierto y pues ahorita vamos por estos bonitos caminos miren nada más que chulada parientes lo que les estamos llevando y lo que les vamos a llevar sobres pues vámonos para allá llegamos llegamos y estamos viendo aquí camaradas amigos como que me dieron un fregadazo en la mera cara no una cachetadona y pedradona media frente a media maceta porque resulta que está cerrado pero bueno ahorita vamos a ver si alguien nos puede contar algo de aquí bueno amigos pues gracias a dios encontramos aquí nuestro amigo que ahorita nos va a dar un pequeño una pequeña explicación más a fondo un poquito un poquito un resumen de lo que podemos encontrar aquí adelante amigo como no miren mi nombre es ángel soy este asesor educativo de xochicalco y con gusto daremos una breve explicación de la cultura de esta zona arqueológica llamada xochicalco xochicalco es una palabra que proviene de la lengua náhuatl xochitl es flor cali es casa y co es indicativo del lugar xochicalco quiere decir lugar de la casa de las flores esta cultura tuvo su gran desarrollo en el año 600 de nuestra era se cree que precisamente cuando desapareció la gran urbe la gran ciudad teotihuacana xochicalco adquiere su esplendor y va a tener su época de florecimiento del año 600 hacia el año 900 de nuestra era los xochicalcas fueron una mezcla de varias culturas mixtecos zapotecos mayas teotihuacanos toda esta gente hoy en día se le conoce como la gran cultura xochicalca la ciudad fue construida en la parte alta donde se domina la mayor parte del valle y ellos con esta construcción en la parte alta ganaron la visibilidad del valle y la protección de la misma ciudad alrededor de 50 mil habitantes vivieron aquí las casas estuvieron alrededor de este lugar en las partes bajas y desafortunadamente xochicalco la cultura desapareció en el año 1000 producto de una guerra interna la ciudad fue incendiada fue destruida xochicalco desaparece en el año 1000 y a partir de la época moderna xochicalco es un sitio arqueológico visitado por mucha gente todo el mundo hoy desafortunadamente por la cuestión de la pandemia el sitio está cerrado y probablemente en unos días más podamos abrir y podamos disfrutar de este maravilloso lugar seguimos seguimos aquí con nuestro amigo ángel este queríamos hacerle otras preguntas amigo si dime adelante bueno mire por lo regular siempre cuando hay este tipo de descubrimientos de cosas construcciones antiguas siempre encuentran este oro o cosas de mucho valor han encontrado ustedes aquí no los los trabajos arqueológicos que se han dado aquí no se ha encontrado evidencias de que ellos manejaban el metal hasta el momento probablemente más adelante cuando se siga trabajando este lugar se pueda decir lo contrario debido a que xochicalco tuvo influencias con diferentes otras culturas que ellos y trabajaban el metal hasta el momento se desconoce pero es probable que si en algún momento se pueda confirmar que ellos también lo trabajaban ok muy bien y cuántas pirámides han encontrado hasta ahora actualmente xochicalco la zona que se visita a la zona abierta al público podemos decir que hay más de 20 pero en todo el espacio donde se han localizado vestigios arqueológicos debe de haber mucho más el dato exacto todavía no se tiene sin embargo más adelante cuando se siga trabajando todo esto se sabrá un poco con mayor exactitud cuántos basamientos piramidales hay en este lugar o muy bien y qué tribu o qué colonia o qué culturas fueron las que fundaron estas pirámides o qué se sabe de eso los xochicalcas fueron una mezcla de varias culturas aquí llegaron gente de origen teotihuacano mixteco zapoteco mayas a toda esta gente hoy en día se le conoce como la gran cultura xochicalca es decir fue una mezcla de varias culturas que dieron origen a esta gran civilización o muy interesante y entonces en qué año ya fue cuando se abrió al público los trabajos arqueológicos que se realizaron en 1994 96 dieron un auge al turismo en este lugar sin embargo desde inicios del año 1900 1910 posterior a la revolución si hay datos históricos que ya había gente que venía en calidad de turista o viajeros podemos decir que en 1960 más o menos cuando la carretera fue concluida fue cuando se empieza a dar esto un poco más de manera turística hasta nuestros días oiga y qué más nos puede contar de xochicalco y cuentepec que es donde vamos a ir a esta parte que estamos viendo es la zona arqueológica de xochicalco a siete kilómetros está el pueblo de cuentepec que geográficamente está dentro de los territorios de xochicalco cuentepec su origen en la lengua náhuatl quiere decir cerro surcado cerros con surcos la comunidad de cuentepec actualmente sigue practicando el idioma náhuatl es decir es bilingüe parece ser que históricamente hablando fue de la población que probablemente existió hace muchos años y que posteriormente se quedó cercano a la ciudad prehispánico al centro ceremonial cuentepec cuentepec más menos tiene una población de alrededor de seis mil personas y veneran realizan dos fiestas patronales en honor a san sebastián el 20 de enero y a san miguel el 29 de septiembre son las dos fechas que tienen ahí es un pueblo originario que vale la pena que lo conozca bueno don ángel muchísimas gracias bueno amigos estamos en este bonito pueblo ya de cuentepec y nos van a contar nuestras amigas un poquito cómo se llama y cuéntenos oiga doña cuánto tiempo tiene trabajando en esto usted ya 38 años y entonces si ya un buen tiempo de que está trabajando en esto porque no nos cuenta un poquito primero me empecé con los comales comales para tortillas como esas que tenemos y también hacemos comales para la boda para cuando hace fiestas grandes comales ahí echan tortilla para la boda para 15 años para lo que sea fiestas comales grandes necesitan si luego pues empecé con esos cajetes y luego con las figuritas antes éste vine una maestra a enseñar por eso ahora ya ponemos figuritas macetas cantelelos luego fruteros éste de todos los sahumerios ese para la sal y para salseras ese platones hacemos de todos los jarritos ahora no tengo los jarritos ni platones no tengo luego me viene este a pedir ya no más voy a dejar pedidos platones para pastel para ensaladas de todo yo lo hago yo todo trabajo ese me dedica pues yo me gusta trabajar si no más no hay que va a comprar no hay no salimos ahí a veces cuando viene y luego no más lo manda para acá este no más por las casas viene buscando aquí vive pues esa pues este lo que gase de artesanía le digo sí así te llamas en el sí sí pues pasan hacemos hoyas grandes para agua como tinajas sí de todas las hacemos pues y de dónde traen el barro ya que está el campo por allá de más hasta la donde hay presa hasta ya vamos a sacar sacamos con vareta y luego sacamos con vareta y luego este los este como con una piedrita los este los machacamos y luego ya está esté bien este ya bien esté como molido y luego ya colamos en una cobeta con ese gallate y luego con ese hallate ya llegamos otra vemos en una como tres cobertas cargando así una vareta así y este del barro primero aquí nomás así tenemos como piedras así de grandes este los remojamos y colamos igual una vez se hace como atole así y luego ya lo masamos se hace como éste como éste ya se masamos y ya hacemos bolitas tiene que mostrar bien y luego ya ya está ya lo preparamos y haga hacemos lo que nos guste de todo y éste todavía le falta para coser ese están crudos entonces le falta ese están crudos igual a que ellos ahí están más y con éste realizamos con ese la piedrita compramos en cuernabaca por ahí en zócalo sí si no realizamos no sale bien tiene que elizamos este nomás lleva mucho trabajo tiene que elizamos así de todo y quemamos cuando ya está bien seco y qué pasa si está fresco si este si quemamos todo ya está fresco todo se cuartea pues así de todo pues ese es mi trabajo yo me gusta trabajar no más quiero que me manda que viene a comprar y quién más hace esto oiga de su familia pues este mi nieta esa parte de su trabajo su producto aquí está y mi nuera también esa parte tiene aparte trabaja y tiene su lodo igual en la cubeta y yo allá lo tengo la otra minuera no está pues también por allá tiene una cubeta así trabajamos luego si nos juntan juntos trabajamos entre cuatro y como ahora ya no ya no vive mi esposo también ahora va a trabajar el chiquihuy de desastrería este ella va a trabajar del chiquihuy de mi muchachos si ahora sabes 50 se va a cortar este votante ese ese lo hizo de muchacho y de mi esposo trabajaba y tengo ahí como apenas se me fue mi esposo ahora ya no más con esto no estoy haciendo el chiquihuy de carrizo oiga es de otate no es de carrizo y el otate lo compran o lo van a traer también este se van a cortar el otate es lejos hasta ser entonces ya todo eso ya lo va a trabajar su hijo no doña ahora va a trabajar mi hijo oiga doña y como la pueden encontrar la gente que la van a mirar para si algún día vienen y quieren venirla a comprar este en la plaza y viene derecho ese calle miguel hidalgo si y allá bien que vivo pues no tenemos puesta nomás así canta pues que la pues ahí te digo pues pues si viene a veces viene una si este de la escuela o si puede traer de la escuela para que me compran también bueno amigos pues ya escucharon si quieren venir a comprar cuando vengan por acá pues aquí los esperan y como te llamas tu amiga yo me llamo olivia hernández camacho me enseñó mi abuela y también aprendí bien y ya tienes también muchos años este trabajando con el con el barro tú tengo 12 15 años pues la verdad te felicitamos amiga porque gracias a ti a los jóvenes así como tú es que no se pierden las tradiciones y las costumbres la artesanía de nuestro bonito país méxico y invita a la gente algo que les quieras decir si que vengan a comprar como pues en estas fechas no hemos tenido tantas ventas como salía mi abuela también a vender y ahora no ha salido por lo mismo de la pandemia que ahorita pues tenemos ya las cosas en esta pandemia que nos dedicamos a hacerlas como no tuvimos ventas ni nada de eso pues ya tenemos para que la gente venga y compre también es un bonito recuerdo para llevarlo cerca además son de muchas cosas lo puedes usar de florero o de lo que quieras que hay floridad bueno amigos pues los invitamos a que se den una vuelta por acá como dice nuestra amiga muchas gracias pues este me gusta es mi vestido como de por si de traicionada y pues este nunca yo dejo mi vestido esta de me creció de una niña pues todo vestido no cambio no compone o pantalón pues sí pues así de traicionar pues vestidos tenemos los que ya más grande igual a veces cuando voy a vender lo llevo vestido me piden y bueno amigos miren este es uno de los vestidos tradicionales de aquí de la gente de este bonito pueblo vestidos muy bonitos que por años por décadas este hasta la fecha lo siguen usando hasta con el rebozo que tal si no me viene a comprar claro que si ahorita le vamos a comprar pues ya para terminar amigos miren estamos aquí en el zócalo aquí está la ayudantía la presidencia miren este este es el zócalo de este bonito pueblo ahí está la iglesia ustedes podrán ver esos arcos ese tipo de diseños ese tipo de diseños son de hace muchísimos años esta iglesia nos estaban contando que tiene muchísimos años ya aquí miren ahí está todo es a todas estas construcciones este son muy antiguas muy antiguas y pues aquí hacen el mercado la mayoría de las gentes de aquí es gente este con muchas costumbres aquí son uno de los de los pueblos y aquí está la tortillería ana laura le damos promoción estos son uno de los pueblos amigos donde se los voy a decir así este al estilacho de los pobladores nosotros no más más a calzón quitado como dicen aquí es donde si la cagas la pagas no así de fácil ahora para la gente más más estudiada de porque tenemos gente estudiada que nos miren este canal este para ellos sería más refinados no para ellos sería si cometes un error tienes que pagar las consecuencias así pero para la mayoría de nosotros que somos de pueblo de rancho indios como yo no se ofendan no bueno a mí no me da pena este sería así que si la cagas la vas a pagar no así de fácil y aquí está miren venden sus rebozos sus sus este sus vestidos como el que nos enseñó la señora aquí está el láser si llega el láser aquí miren los autobuses estos son los puestecitos que ellos ponen aquí en el centro la mayoría de esta fruta y frutas y verduras ellos las cosechan aquí mismo ahí están los mototaxis que les dicen amigos es un pueblo muy bonito con tradicionales con contradicciones bien fuertes la vestimenta miren este y muy unido el pueblo es muy unido aquí como les digo aquí pórtate bien no porque aquí es donde te ya sabes te amarran de un poste y y este hacen el castillo de luces no fuegos artificiales y pues el solo vino como está aburrido le dijimos aquí espera no no te la quiebres miren ahí está nos dejaron entrar a la iglesia amigos porque está cerrado y les grabamos de aquí de afuera no nos dejaron entrar adentro lo que es adentro de esta puerta miren qué vieja está esta puerta es muy vieja esta iglesia es muy vieja también la mayoría de las iglesias de los pueblos son muy 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 viejas las construcciones son muy viejas miren ahorita no hacen nada acá adentro este lo hicieron a la carrera porque aquí es donde se festejan que ahora sí que las cosas más importantes como cuando fallece una persona o un bautizo o una confirmación no me imagino que hasta una boda porque este ahorita en la iglesia no pueden entrar no pueden estar adentro entonces nos estaban comentando que aquí hacen varias de las cosas miren aquí está una mesa un poquito viejita veladoras y miren todo este patio aquí se viene la gente pero a la iglesia no puedes entrar si se fijan ahí arriba en la torre también de la iglesia está como agarrada porque sufrió con los temblores también esta es la parte de afuera miren todas las construcciones son de años amigos de años bueno camaradas pues espero les haya gustado el vídeo hasta ahorita nos vamos a despedir con las imágenes pero antes voy a mandar unos saludos hay unos saludos a este a fernando mendoza a oscar villaseñor de michigan a leonardo lastra del monte california a martín osorio de nueva york que nos mira y por muy pronto nos vamos a estar conociendo con el camarada bueno amigos no se olviden dejar sus comentarios darle me gusta al vídeo es muy importante para que lleguemos a más amigos de por acá y recuerden suscribirse a nuestro nuevo canal pesca report por ahí abajo les voy a dejar el link para que se suscriban bueno amigos este pues cuídense mucho dios me los bendiga y recuerden que si dios con nosotros nadie en contra nosotros parientes traten siempre de hacerlo mejor ayudar a la gente en lo que puedan y siempre ser derechos sobres pues parientes gracias